Hola, hola, bienvenidos a este video. En este video vamos a aprender a realizar esta pequeña ranita que tengo por aquí. Ojalá que te guste mucho. Yo soy Nadia y esto es Mendes Flexibles. A continuación te dejo la lista de las medidas y materiales que vamos a estar utilizando en este video. Además que los reels de cómo hacer estas hojas te los dejo en la cajita de descripción. Vamos a comenzar realizando el cuerpo de nuestra rana. Vamos a tomar una porción de pasta, la vamos a amasar muy bien y después vamos a hacer una bolita. De esta bolita vamos a sacar una gotita. Esta tiene que ser un poco larga, sin embargo la parte de abajo debe de ser ancha. Una vez que la tengamos la vamos a aplanar con ayuda de nuestra superficie y vamos a perfeccionar los bordes. Esta la tenemos que dejar secar por lo menos un día. Y podemos introducir un palillo o alambre ya que este le va a dar soporte. Continuamos con la cabecita. Igual de una bolita hacemos una gotita, solo que está más chata y corta. Y después con ayuda de nuestro dedo pulgar vamos a dividir de esta forma. Aquí vamos a sacar lo que son los cachetitos y la parte donde van a ir situados los ojitos. Para los ojitos vamos a realizar dos huequitos con ayuda de un acocador. Perfeccionamos los bordes. Y vamos a marcar dos huequitos con ayuda de un palillo o cuchillito. Algo así es como nos tiene que quedar. También podemos marcar la boquita con ayuda de un marca boquitas. O una vez que esté seca, podemos pintar. Como nuestro cuerpo está completamente seco, podemos pegar de una vez. Colocamos un poco de pegamento blanco. E introducimos la cabeza de esta forma. Algo así es como nos queda. Vamos a proseguir con las patitas de nuestra rana. Vamos a tomar una porción de pasta, hacemos una horita. Después una gotita, algo así, de la parte más ancha. Vamos a aplanar con ayuda de nuestro dedo. Vamos a hacer algunas marquitas en esta parte. Y en la parte más ancha vamos a realizar dos marcas. Nos tiene que quedar como esta división. Que va a simular la patita de la rana. Podemos curbear un poco la parte de arriba. Para las patas de atrás. Y bueno, las de adelante consisten en realizar una gotita, igualmente de larga. Aplanamos la parte más ancha. Marcamos a los lados. Y dividimos la parte más ancha en tres. Las patitas de adelante no las vamos a curbear. Aunque las patitas de atrás sí. Vamos a hacer dos patitas de adelante y dos patitas de atrás. Si te das cuenta, no vamos a curbear mucho. Simplemente la puntita. Y bueno, llegó el momento de pegar. Pegamos las patitas de atrás a los lados. De esta forma. Y las patitas de adelante van a ir justo en medio de estas. Una vez que lo tengamos todo perfecto. Pegado, lo vamos a dejar secar unos cuantos minutos. O si puedes, un día está perfecto. Para los ojos vamos a realizar de dos bolitas unas gotitas. De esta forma. Y una vez que tengamos la gotita, la vamos a aplanar con ayuda de nuestros dedos. Repetimos el procedimiento una vez más. Colocamos pegamento en la parte donde van a ir situados los ojitos. Que previamente realizamos dos huequitos. Y pegamos las gotitas blancas. Y algo así es como nos queda. Ya casi para terminar vamos a realizar algunos detalles. Yo realicé dos tipos de hojas. Y estos videos los puedes encontrar en la cajita de descripción. De hecho ya los subí al canal en estos días pasados. Y también vamos a añadir algunos detalles en nuestra rana. Vamos a tomar pasta de otro tono. Y vamos a realizar pequeñas bolitas. Y después con ayuda de nuestros dedos la vamos a aplanar. Estas bolitas tienen que ser extremadamente pequeñas. Porque al momento de aplanarlas van a crecer un poco. Y bueno, todas estas piezas las vamos a pegar por todo el cuerpo. Patas e incluso cabecita de nuestra rana. ¡Gracias! 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 Además que yo a una hoja le voy a realizar una pequeña base. Ya que así va a ser más fácil pegarlo a una base de MDF que tengo. Sin embargo esto es completamente opcional. Llegó el momento de añadir los últimos detalles. Y vamos a ir sombreando con algún pigmento o matiz. Vamos a pintar los ojitos. Y también vamos a pegar la rana en la superficie deseada. Puede ser una base, puede ser un frasco, una caja. Aquí es como más te gusta a ti. ¡Gracias! 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 así es como nos queda nuestra pequeña ranita aquí tú puedes añadir un portanotas o puedes añadir alguna pluma o incluso puedes cambiar este la utilidad de la ranita es una idea muy versátil ojalá que te haya gustado muchas gracias por su tiempo por ver este vídeo te recuerdo que los links de las hojas te los dejo en la cajita de descripción yo soy nadia y esto fue mentes flexibles nos vemos en un próximo vídeo bye